¿Qué viene ahora? Bueno, hay un programa que es muy interesante. Estuvimos, viste, mirando el cable. Siempre el cable te da cosas interesantes. Este es un programa de algo que realmente todos tendríamos que aprender. No hay nada en el aire, ya echamos mano al cable. Vamos al cable, vamos al cable. El cable siempre tiene cosas interesantes. Y además podemos aprender algo que deberíamos aprender todos. Chicos, las señoras en la casa, los chicos. ¿Qué? ¿Qué? Mantarín. ¿Eh? Mira. Un tipazo. Como quien no quiere la cosa, la comunidad china no deja de crecer en nuestro país, viste. Después de infestar con supermercados chinos todo el territorio nacional, desembarcaron en la caja boba y quieren enseñarnos a hablar su complicado idioma. No sé, capa no de gusta. Que nos puede hacernos extender en español. Y estos pequeños saltamontes pretenden que hablemos en chino. ¿Están locos están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola. Chino básico es el programa de televisión. Y como si fuera poco, llegaron los chinos. Que va a ser íntegramente ideado, pensado y conducido por chinos. Juan Ramón. Estamos aquí simplemente para generar un puente. Entre Buenos Aires y Johannesburg. Entre nuestra cultura mineraria de 5.000 años, los chinos. Y la cultura popular argentina. Churro, chorro, chorro para vos. Chino básico, primer programa, bienvenidos. Chai, chien. Si una más yo, ¿cómo, cómo que tiene con...? China está presente en cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Casi uno, año y medio de levantar el carácter. Poné más malo, a chino, a chino, a chino. A través de los supermercados. Llego a los, aceite, azúcar. Este es más seguro. Del barrio chino. Chino, no me come estas cosas. ¡Nunca! Hay un banco chino también. Las cosas que usamos, ¿cuántas son...? Das vuelta y dice... Está a punto de quedar. Bueno, no están allá, no están acá. Están alrededor nuestro, justamente. No, no, a ver, a ver, a ver. No lo entiendo, te dije. A ver, no se ponga bueno, no se ponga del siglo. No hay ningún interés con... No me digas a mí... El idioma no se usa solamente para los negocios. Yo no soy trabajador, yo soy cirujano. Juntar la latita, como eso. Y también para aprender karaoke. Bueno, Nito, no hay culo ni más. De manera buena, cantar en chino. Para eso aprende en chino. ¿Cuántas veces escucharon... Yo chino, ni loco. Macho menos, macho menos. Bueno, esa frase la vamos a desmitificar en chino básico, claro. Nito, amigo. Me parece que lo importante sería ver primero cómo se saluda, ¿no? ¡Hola, mi amor! Primero, se dice hola, ¿no? Lo dejo a tu criterio. ¿Y cómo decís hola? Se dice ni, hao. ¿Eh? Ni significa vos. Ah, ¿sí? Hao significa bueno, bien. ¡Me encantó! ¡Me enloquecé! Así que literalmente es como decir vos bien que equivale al hola. ¡La pucha! Lo voy a repetir yo. Ni, hao. Mucha atención, mucho oído y repetición. A ver, a ver, a ver. Una vez en casa, a ver. Los silencios en televisión, en radio dicen que no son, pero... Anda a estudiar. Ese no fue un silencio. En casa lo están repitiendo, claro. ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? Es ni, hao. Ni, miau. De todos modos hay que valorar el aporte cultural, porque no es cuestión de que porque sepamos lo que quiere decir Arigatosa, Yonara y Tupulito Sakayama, nos creamos que dominamos el idioma a la perfección. ¿Cuán o Wen? Mi nombre, de hecho, en chino es Lin Wenzhen. Tomo ese Wen y si le cambio el tono y digo Wen. Vamos a repetirla. Wen. Estoy diciendo preguntar. No entiendo. En cambio, si en vez de decir Wen, digo Wen, estoy diciendo besar. ¿Cómo digo te pregunto? Wen. Ni. ¿Qué? Y como digo te beso, es Wen. Ni. Dejate de joder. Buenos días es... Zhaosang. Hau. ¿Qué? Zhaosang. Quiere decir la mañana. La mañana antes del mediodía. Claro. Y Hau, como vimos recién, es bueno bien. Así que Zhaosang Hau es buenos días. ¡Hijos, eso es loco! Repitieron, ¿no? Zhaosang Hau. Pero este casi tampoco puede decirle tonto, tampoco hay que ir. Gracias se dice Xie Xie. Nosotros uno cosa, dos cosas, todo lo que vendimos. La M de la M existe en el chino. La L de la L también existe. Obvio. Y la F también existe. Mulo. Zhae, Chien, son sonidos que no existen en el español. ¿Por qué decís eso? Tenemos varias palabras, cinco. ¿Por qué no las repasamos? No se ven ni hablar. Adiós. Zhae, Chien, a este bloque nos vemos en el siguiente con más contenido de Chino Básico. Chao. Bueno, chao, chao. Todo bien con que seamos hospitalarios y le abramos la puerta a nuevas culturas. Pero ojo al piojo, no sea cosa que Samir tenga razón y nos esté invadiendo la terrorífica mafia china. Y encima nosotros quedamos ahí comiéndonos los morros. O sea. Pero viejo, estoy en contra que haya venido la mafia china. ¿O no me entendés lo que te digo? Directamente es una mafia. Estoy en contra que venga la mafia china acá. Baja, Samir, portate bien. ¿Aprendieron algo? Sí, sí. ¿Cómo es, señor? Sí, chau. Joder, déjese de joder esto, Chino, que vayan al Banco Central a buscar monedas y dejen de romper la pelota con esto de que está en caramelo. No, me gustó. Con esta pelotudez. ¿Cómo era, chau? Me gustó que sea muy parecido preguntar o dar un beso. Es lo único que aprendió Claudio Pérez. ¿Ah, es qué? Porque no hay que preguntar, lo das directamente. Ah, chau. Chau chien, chau. Chau chien.